Música Bueno, El Amigo Alemán se estrenó acá en octubre, después se estrenó en noviembre en Alemania. En Alemania tenemos una red de distribución de cines bastante interesante porque después de haber estado en las ciudades importantes, la película empezó a pasar en pequeños cines de arte en distintas ciudades alemanas y todavía hoy sigo yendo de una ciudad a la otra, es decir, que me estoy conociendo Alemania en serio, presentando la película al público y los cines de arte están muy interesados en hacer eventos porque vos sabés que hoy por hoy es difícil el cine de autor hacerlo llegar al público y una de las maneras es esta, es un poco costosa de tiempo y de energías pero por otro lado es muy lindo porque vas conociendo a la gente, vas conociendo a los que tienen los cines que también por lo general son gente muy dedicada y que mantiene en alto la bandera del cine independiente. La película empezó a pasar por festivales, estuvimos en el Festival de Londres, luego estuvimos en el Festival de Miami. El Festival de Miami fue muy impresionante porque a la gente le gusta mucho la película, en este caso los norteamericanos y latinos, por supuesto, de Miami. Hubo una cosa muy fuerte, de mucha emoción, el director o el que tenía el cine ahí estaba llorando, en fin, gente grande que se emociona mucho con la película. Vamos a ir al Festival de Boston, está en el Festival de Toronto, en el Jewish Festival y vamos a varios festivales más. El más importante es el concurso en China, en Pekín. Vamos a ir a Pekín, nos invitaron a los dos actores principales y al director de fotografía, a Víctor Quino González, a que vayamos a Pekín en abril. Vamos a ir y de Pekín yo me voy a Corea, a Corea del Sur, a un festival en Jeonju, donde también la película está invitada. Así que bueno, estamos haciendo, recorriendo el mundo con la película, pero está muy bien porque como vos sabés, la explotación comercial de nuestras películas no es tan fácil y una de las salidas que tenemos es ir a festivales. Me alegró muchísimo estando yo acá en Buenos Aires, saber que la nominaron para Cinco Cóndores de Plata, los cronistas cinematográficos argentinos y sobre todo que nominaran a Federico Mayor, que hizo la dirección de arte, al músico, Floro Floridis, y a la actriz principal, Celeste Citt. Esas son cosas que me causan mucho placer. Yo elijo siempre el cine narrativo. A mí me gusta el cine que tenga una narración, que tenga una historia, que tenga emocionalidad. Tengo problemas con un cine más intelectual, que considero que está muy bien que exista, pero no es el cine que yo elijo, simplemente. Prefiero un cine que va más de cara abierta al público y que cuenta historias con las que yo me pueda emocionar, sin necesariamente sean sentimentales o baratas, pero que sean inteligentemente emocionales. Hay mucho cine argentino que me interesa. No veo todo, por supuesto, estando en el exterior no ves todo, pero ves las películas más emblemáticas y ves también las películas que van a festivales. Las que van a festivales no necesariamente son las que a mí más me gustan. Me gusta mucho el cine de Campanella, mucho. Infancia clandestina, por ejemplo, pero es una muy buena película. Me gustó mucho la película de Anna Peterberg. Nos conocimos en Miami con Anna. Esa es una de las partes lindas de los festivales que conoces a tus colegas directores. Todos tenemos un plan, así se llama la película. Y muy bien que lo haya hecho con Mortensen, que a través de eso la película tuvo más salida de lo que hubiese tenido con cualquier otro actor. Es decir, está esa cosa, que necesitas actores conocidos también para tener una cierta repercusión en el público y en la crítica. Entonces esas son cosas que nos marcan, pero que son importantes. Bueno, hay que pensarlas todas. La crítica en general la veo, pero no es lo que va a decidir si yo voy a ir a ver una película o no. Porque además no me acuerdo lo que escriben. Tan simple como eso, no me acuerdo. Entonces, simplemente yo quiero ver películas muchas veces de compañeros cineastas o también por temas o también por actores que me interesa ver el trabajo de los actores o de técnicos que me interesa ver el trabajo de los técnicos. Leo algo, es decir, leo un poco así en diagonal, para saber de qué se trata, para saber quién actúa, para saber quién hizo la dirección de fotografía. En fin, ese tipo de cosas me interesa saber. Mirá, los proyectos se dan o no se dan. El tema es que esta película fue un enorme esfuerzo que todavía no se ha cerrado. Tanto económicamente como físicamente, esta película todavía no terminó de nacer. Está todavía en su gestión de nacimiento número 6. Y hasta que termine de nacer y termina de terminarse, no puedo hablar de nuevos proyectos. Yo hice muchas películas y sé que cada una de estas películas, cada uno de estos trabajos, tiene así un ciclo de vida del cual yo me tengo que desprender poco a poco. Eso es lo que me está pasando ahora con el amigo alemán. Y tanto es así que llego a Buenos Aires y me encuentro con el director de arte, el director de fotografía, me encuentro con Celeste, me encuentro con toda la gente como si fuera ayer. Y ya no es ayer, es hace un año y medio. Pero para mí todavía tiene que cerrarse ese ciclo. Es que va mucha cosa dentro de un trabajo así. Así que bueno, estamos todavía en eso. Hay proyectos, pero todavía no han nacido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!